Imparable la quema de nuestros bosques hondureños, solo en lo que va este año se registran 9,583 hectáreas de bosque consumidos por las llamas. De estos, se contabilizan 19 de grandes proporciones en varios sectores de la capital y Francisco Morazán. Hoy por la tarde observamos en kilómetro 48 carretera que conduce hacia Olancho, prácticamente un incendio de grandes proporciones que ha sido sofocado por las autoridades. No se sabe exactamente cuántas hectáreas de bosques se consumieron en esta zona. Un informe del Instituto de Conservación Forestal establece que en los primeros 77 días de este año se han contabilizado 239 siniestros en todo el país. Las quemas en algunos sectores han dejado daños severos, pérdidas materiales, los que son una amenaza para todos los hondureños. Según el viceministro del Instituto de Conservación Forestal, solo en Tegucigalpa se reporta 66 incendios forestales que han afectado a 536 hectáreas de bosque. Kilómetro 48 carretera que conduce hacia Olancho. Vea usted, la mano criminal continúa quemando más hectáreas de bosque y esto se da a nivel nacional. En Cámara de Víctor Chirinos, Lili Valladares, Noticéis.